A su 61 años de edad, originaria de Navajo a Sonora, le hace honor a su nombre, ya que Estrella es reconocida como toda una estrella en la Perla del Mayo, ya que tiene una voz impresionante, daleitando con su guitarra altas notas de distintas canciones, pero sobre todo la reconocen por su labor altruista. Siempre he trabajado esa línea. Sí, porque es que el que no vive para servir no sirve para vivir. O sea, a mí me hablan para eventos, para beneficiencia de algo, de un enfermo, de lo que sea, y yo siempre estoy disponible. Hace noche voy a mí, siempre me hablan a mí, como yo acarro a mucha gente, y siempre voy, me gusta cooperar, en eso ya sabes que no se cobra ni un cinco, es algo que uno aporta. Dijo que lleva más de cuatro décadas realizando esta labor. Además, dijo que le ha tocado participar con grupos musicales, mariachis y tríos. Una gran satisfacción porque tengo mucha gente que no nomás es público, es gente que me aprecia y que yo aprecio. Porque la mayoría de mis trabajos son con gente conocida, que ya tengo muchos años de convivir con ellos y pues me estiman. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.